¿Qué es el detenido de cocaína? Enteramente diseñado con los investigadores del grupo de estupefacientes de la Comisaría de Linares que detectaron al arrestado, se le practicaron una serie de seguimientos y vigilancias y fruto de esos seguimientos y vigilancias se detectó y se localizó y se vigiló el domicilio de esta persona. Haciendo pensar a los investigadores que podría tratarse, podría ser utilizado como guardería de sustancias de estupefacientes. A lo largo de diferentes vigilancias y controles a esta persona, días atrás se le detecta saliendo del domicilio vigilado en actitud vigilante y un tanto nerviosa. Los agentes le abordan y en el cacheo que se le hace llevamos cuenta de sus partes íntimas un envoltorio con 35 gramos de cocaína. Posteriormente, una vez se procede a la detención y una vez realizada la detención, en perfecta coordinación con el juzgado número 4 de Linares, se ejecuta una entrada y registro del domicilio vigilado, donde los investigadores se encuentran 550 gramos de cocaína que estaban escondidos en el armario del dormitorio principal y una báscula de precisión que estaba también escondida en el frigorífico de la vivienda. Con la operación Popeye se saldrá, aparte de la detención de una de las personas más activas y de distribución de cocaína en todas las provincias, con la implantación de 585 gramos de cocaína. Posteriormente, una de las personas más activas de cocaína y una de las personas más activas de cocaína y una de las personas más activas de cocaína.